Hola que tal mis amigos compadres chiquitas sabrosas Si compadres Ah ya la cagué Como siempre primero que nada dar las gracias De que se encuentren del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, video consola O cualquier cachivache tecnológico Compadres chiquitas de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Seguimos trabajando en nuestro queridísimo mundo survival Survival Bueno, básicamente Ahorita vamos a ir a recolectorar un poquito más de tierra Y vamos a recolectorar otras cositas Y pues bueno Entre otras cosas más Escucho algo raro compadre Algo raro, raro, raroso, rarote Ok, escuché algo raro Ok, vamos a equipar Ok, ya valió madre No traigo espada Bueno, vamos a ir por madera Para hacer palos y hacer herramientas Carajo, no han crecido Y eso que les aventé Polvos mágicos Ok Bueno, recordemos que en el let's play anterior Dimos algunos detalles Algunos retoques Estamos ahora sí que Retocando aquí lo que es el El mundo Dando algunos detallitos Que hacen que la casita Pues bueno, vaya tomando un poquito más de forma Empezamos con este pequeño refugio Y ya nos estamos transfiriendo a este lado Donde ya estamos arreglando muchísimo mejor También ya tenemos aquí Puesto esta parte Y ahorita lo que vamos a hacer Ah, por cierto Aprovechando Vamos a ver si puedo pescar algo En mi pequeño laguito Bueno, ahorita lo vamos a hacer Vamos con calma Diría por ahí Eh, juggle Ah, mira, aquí tengo granito Perfecto Bueno, me llevo todo este granito Para que sigamos poniéndolo aquí En la parte de abajo, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es dejar Lo que es esta Porque todavía no sé Cómo voy a trabajar con ella Y me haría falta Lo que es madera Ah, no sé Aquí tengo No, espera, espera, espera Bueno, ya sé, ya sé, ya sé Vamos a ver Palos, 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 palos Y vamos a crear una Eh, me hace falta crear Una espada de piedra Eh, dos mejor Ahí está Perfecto Bueno, tenemos granito, ¿no? Entonces vamos a trabajar Ponemos aquí el granito Y a seguir, pues, trabajando en esta parte Que la verdad me está gustando mucho Cómo va quedando Creo que está quedando muy bien Me gustó mucho este material La verdad es que da un efecto Así como de baño público Bien bonito Que hace que se vea bien Pipiris, nice, compadre Y chiquitas Pues bueno, como siempre, compadre y chiquitas Si el video les gusta No olviden compartirlo Que es lo único que siempre pedimos En mi humilde canal De verdad que yo estaré agradecido Que ustedes lo compartan Lo vean Me regalen un comentario Lo que sea No importa que me regalen De comentario número 15 En comentario número 60 No me importa, de verdad Dejen un comentario Que eso ayuda muchísimo Y ayuda a subir en las estadísticas Ja, like Ok, entonces Pues bueno También agradezco Que todos los que me acompañan En Twitch Ahí Dense una vueltecita En la descripción Puedan encontrar el enlace Para suscribirse en el canal Twitch Y ser mis seguidores Ahí sin ningún problema Podrán seguirme Ahora Que también queda pendiente Compadres Yo lo sé Yo lo sé Y quisiera Es hacer directos Con lo que es El El celular Pero todavía no encuentro Una aplicación Que ofrezca Una buena calidad Una buena transmisión La verdad es que Existe la aplicación YouTube Gaming Que te permite Pues disfrutar De los directos En una buena calidad Pero no me han convencido Al 100% todavía La verdad es que Le hace falta Trabajar mucho A YouTube Gaming La liberaron Para Estados Unidos solamente Está la aplicación Como que de prueba Pero no O sea Si te deja ver Los directos bien Que se transmitan En YouTube De puros videojuegos Pero ya si Tú quieres No sé Ver Otro Otras Otras cosas Pues bueno No te van a aparecer O si quieres Transmitir en vivo Pues tampoco Se supone que Google La había sacado Sí para competir Contra Twitch Pero sí Google se me está quedando Un poquito ahí Y fíjate Yo sinceramente Compadre Y chiquita Soy un fanboy De Google A más no poder Pero sí Se me está quedando Como que Google ahí Poco a poquito Se me está quedando En la competencia Compadre De los directos ¿No? Pues bueno Seguimos acomodando Vamos a ver Tengo 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 Vamos a Llevarnos La tierra Pero vamos a Acomodar La tierra Que tenemos Que es Bastante Aquí La pólvora La vamos Ah mira Dejé este Por aquí Por error Ok Bueno Tengo tierra Por lo cual Vamos a ¿Sabes que me hace Falta también Un cofre De madera Pero todavía no tengo Bueno Vamos a colocar La espada Bien Y la tierra Pues bueno Tenemos que Seguimos extendiendo Hacia aquel lado Básicamente Estamos Moviendo Nuestra propia Llanura ¿A qué le vas Entrar? Orale Orale Hija de tu Madre Tú déjame Tus cosas Ok Aquí Básicamente Es de Rellenar Y Pues bueno Ir avanzando Poco a poquito Como siempre Lo hemos platicado Y siempre lo he dicho Y siempre lo diré No me gusta Despreciar Para nada Ningún material Básicamente Es como que Mudar los materiales De un lado Hacia otro ¿No? Entonces Lleva su Su tiempo A veces Pero aquí vamos ¿No? Ahora Vamos de este lado ¿Para qué? Para que veamos Si ya está Lo que es El Bueno No hay madera Ok Entonces Aprovechando Que estoy aquí Vamos a estrenar Mi querida Cañita No ¿Para qué? Espérate Ok Esperemos Se sumurga Que cuando se sumurge Es cuando Da algo ¿No? Ok Ok Ah Bueno En la versión 360 Cuando baja Es cuando La puedes Jalar Esto es jodidamente Emocionante Compadre Ok Ok Cuanta diversión Dios mío No jodas Bueno ya Vámonos No pues No pude pescar Al cabo Que ni quería Jódanse Si voy a pescar Si voy a pescar No aquí No aquí no hay Y no hay granito Aquí Verdad No No lo hay Ok Bueno No pasa Absolutamente Nada Ya que estamos Aquí Me llevo Esta Y vamos A ir a Recolectar Un poquito De materiales En la parte De abajo A ver si Encontramos Carajo ¿Para qué quieres Pescar con eso? Por Dios Bien Vámonos A ver si Encontramos Más granito Para seguir Trabajando En la parte De abajo Y a ver Si Encontramos Algunos Otros Materiales ¿No? Por cierto Tengo este Cofre Que está Bastante Amplio Aquí Hay Madera Vamos A dejar Esto Dejamos Esto Los botones También Los dejo De momento No van a Servir Estos También Este Por el momento No me va a servir Ya que estaría bien Pero si hiciéramos El pedernal Pero no tiene caso El cubo No el cubo Simulo yo Por si Encontramos Algo De Lo que es Guijarro ¿No? Ese que es Grava No la grava La voy a usar Allá arriba Pero bueno Ok Vámonos Vamos a equipar De este lado Lo que es El pico Pero No es cierto No es cierto No es cierto Me hace falta Un pico De piedra Ok Lo bueno es que tenemos aquí Déjame ver Tengo madera Pero no Ok Ya si Ya se Dame esto Dame esto Hacemos unos palitos ¿Dónde están los palos? Aquí están Ok Bien Y hacemos Unos dos Tres Tres picos Bien Ahora si Nada Con eso Con eso Con eso Con eso Porque de todas maneras Ahorita básicamente Si recolectar Lo que es El El guijarro Todos los materiales Que podemos ir encontrando ¿No? Ahora Hay dos opciones Podemos seguir descendiendo O podemos irnos De este lado Y buscar De hecho Recolectamos todo el granito De aquel lado Ah Por cierto He leído todos los comentarios Que me han dicho Como poder bajar Con un cubo De agua Sería muy bueno Bajar Y así podríamos bajar Y subir Sin ningún problema Yo creo que si lo vamos a hacer Pero de momento Vamos a nada más A recolectar un poquito más de granito Que tenemos Aquí O sea básicamente También nos vamos a extender Y Venimos en la búsqueda de granito De momento Aquí en la mina Y para que me preocupo Si aquí hay bastante No Me llevo todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Aquí esperamos un poco Necesito bastantes cantidades De granito Para hacerlo pulido Y Que la casa Pues vaya tomando su forma Acá bien Pibis Nice Compadres Ok Pues bueno Aquí hay más granito Si Un poquito Pero ahí hay A lo mejor aquí hay algo De grano Granito Si mira Aquí hay un depósito De granito Ok Vamos a quitar Toda esta área Para que podamos Recolectarlo Perfecto Mira Bastante 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 Ojalá Si abundara El hierro Como el granito Ayudaría muchísimo Me llevo todo esto Todo esto Todo esto 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 Perfecto Perfecto Bien Granito 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 De a montón A lo mejor Ya en una se encuentra hierro No Nunca se sabe O hasta un diamante Compadres Estaría súper bien Aquí me llevo todo esto Bueno aquí abajo Hay más granito Ok Me llevo todo esto Aquí es de paciencia Compadres Sabemos que Todos los que hemos jugado Minecraft Que a veces hay que No desesperarte Y esperar Esperar lo inesperado No es cierto Pero hay que desesperarse ¿No? Ok Bueno lo bueno es que Abunda bastante el granito Aquí Vamos a poner una antorcha Esta parte Perfecto Mira Cuanto granito hay Compadres Suficiente para Seguir trabajando Ahorita en la parte de arriba También en lo que esperamos Que crecen mis cultivos Y todo este tipo de cosas Y a ver si tenemos La suerte de encontrar Hierro O diamantes Ojalá y encontremos Diamantes Ojalá y encontremos Hierrito O lava Te lo juro Como me encantaría Encontrar lava Pero No he visto nada de lava Bien Bueno al menos Estamos recolectando A bastante velocidad Todos los que son los Materiales Y aquí hay otro Depósito También este material Tengo que empezar A usar Nada más que no No ha llegado La manera de como Bueno No he tenido La imaginación Sinceramente De En que lo puedo usar ¿No? Cuidado Cuidado con los controles A veces Todavía me cuesta Un poquito de trabajo Mira Hablando Esto era lo que quería Hierro Compadre Hierro Ah que bien Que bueno Que empecé a picar Aquí Que bien Que bien Que bien Que bien Mira Mira Ay como adoro Cuando encontramos Hierro Compadre Más hierro Más hierro Perfecto Mira Perfecto Y aquí hay más Granito Valió la pena Ha valido la pena La verdad que nos vinimos Para acá Ha sido un buen día De recolección De materiales Carajo Bueno Ya se acabó Bueno Vámonos 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 Ok Carajo Bueno De todas maneras Vengo ahorita por ti No pero si Vamos a poner esta Previniendo Bueno Ahorita vamos a ir a la casa Ya para Que nos llevemos Todos estos materiales Ahorita pondremos A hacer el hierro Bueno En el siguiente capítulo Pondremos a cocinar Al hierrito Carbón Hacer un poquito Más de cosas Trabajando Seguir trabajando En los detalles De la casa Del cuarto Pero todavía Como tal No lo llamaría casa Se me faltan Muchísimos detalles Retoques Y acomodar Y necesito más madera Y necesito Muchísimos materiales No Que sinceramente Pues van a llevar Su Su tiempo Vamos a equiparnos La espada Por si hiciera falta Nunca se sabe Estos hijos de su madre Luego no andan Mira 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? No explotes Hijo de tu Pinche madre Que cabronazo Me saliste Desgraciado Marica Este Hijo de tu madre ¿Cómo fuiste A explotar ahí? Desgraciado Ay Dios mío Pinche creeper Asqueroso Me lleva La chinga Ay Dios mío Dios mío Me desmadró Todo ¿Verdad? Hijo de tu Crepesca madre Desgraciado Maldito Hijo de No jodas Bueno Al menos la estructura Aguantó La tierra fue la que valió Para pura madre La estructura Sí aguantó Bueno El ladrillo de piedra Sí aguantó Yo creo que Estuvo alejado Obviamente la puerta No aguantó Bueno Pero aquí tengo otra puerta Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno Compadres chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo El día de hoy Esperando que se haya divertido Por favor Si fue así No olviden compartirlo Y nos veremos En otro capítulo Saludos Amigo compadre Cactus Jack Cытó